¡No! ¡No! Hola, ¿cómo están? Pues estoy aquí en Scream Zone. Digo, estoy aquí porque Nayel y Blas, que se fueron al baño, se escaparon. Es así, pero yo voy a entrar a la siguiente atracción. Son tres. Le hicimos una, vamos a ver otras dos. Entonces voy a ver dónde están esta gente. ¿Estás hablando de nosotros? ¿Estás hablando de nosotros? No. Te estamos esperando. Estamos una hora haciendo pila. Tenemos una hora esperándolo y el señor no llega. Claro que tú estabas haciendo tiempo porque mira, se te hizo así. A mí no me da miedo nada, menos el Scream Zone. Y te lo voy a demostrar. Vente, vente con nosotros, va. ¿Miedo yo? Permíteme esbozar una pequeña sonrisa. Quiero ver su sonrisa cuando salgan. Agárrense de las manos. ¡Tú te dores! ¡Un ojo con otro, conmigo! ¡Tú te dores! 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 El Scream Zone está hasta qué día. El 31 de octubre. ¿Y dónde podemos encontrar información? En la página de ScreamShop.com Ahí lo tienes, en el pantalla va a estar la página para que vean todo lo que puedes usar Y vamos a entrar a otro lugar, a otra zona de terror Es Colibos, que es como el carnaval Es la zona del carnaval ¡Es carnaval! ¡Vamos a la cancha! ¡Mucha felicidad! ¡Acabará el terror! ¡Ay! Prometí que ya no voy a gritar Es que esto sí está muy bien hecho señoras y señores ¡Dame la mano! ¡Usted debe de venir! ¡Para protegerte! ¡No! 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 No me pasó nada, lo juro. Aquí ya se están todos. ¿Dónde está Nayeli? ¿Dónde está Nayeli? ¿Dónde estaba? Vente, ¿por qué me dejaron con este hombre? Me protege Nayeli, qué tierna. Ya me marí, ya me marí. ¡Wow! ¡Wow! Juro que no he tomado ni una gota de alcohol. Esto, si vean, todo gira. Es una realidad. ¡Ahhh! ¡Gruzan! 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 ¡Ay, no! ¡Ya lo vi! ¡Ahhh! ¿Oí? ¿Oí oí? A ver, ¿vamos a cumplir esta misión o no vamos a cumplir la misión? Les voy a decir una cosa ¿Vale la pena venir? Sí Se van a divertir mucho Se van a asustar Pero tienes que odiar mi historia Me encanta como están cada cuarto diseñado para darte el... El... Creo que hay algunos que no nos asustamos Obvio no, para nada nos asustamos ¿Uno que es valiente? Pero... Somos hombres o payasos Este... Vamos a preguntar ¿Qué fue? Vamos todos a la conga Un conejo Es el conejo... Hay que seguirlo, síguelo, Blas Sigue el conejo Es el conejo Lo seguimos Hay que seguir al conejo El conejo se sabe por dónde ir Oh Estamos en mundo ¡Toca Acá ¡Ay, vacío! ¡Ahh! ¡Ay, vacío! ¡Quierne! de esta adrenalina, los voy a dar a un viaje en carrito, algo más relajado, más tranquilo vamos al carrito